¡Bienvenidos a Barcelona, aquí estamos para ver un partido de los buenos! Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Bienvenidos a él! ¡Bienvenidos a él! ¡Esto ya empieza! ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Atención, jugo contra uno! ¡Qué parada! ¡Sigue las rodas en el marcador! ¡Venga, Barcelona! ¡Quiero que tiemblen hasta las porterías! ¡Decente! ¡Decente! ¡Pues es un tremendo regreso! ¡Bienvenidos a él! 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 ¡Venga! ¡Regresamos al encuentro! ¡Bienvenidos a él! ¡Busquen el hueco para marcar el empate! ¡Muy de parada el empatero! ¡Y otra! ¡Qué pedazo de gol! 2-0, sigamos disfrutando del fútbol. Saben que el partido se les va y este ataque puede ser crucial. 3-0 y aún puede haber más goles. ¡Está libre, está libre! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Y se lleva el valor! ¡Buena parada del Camp del Velo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡El descanso empezará en un minuto! Cambia la otra banda. ¡Súper el crack! ¡Más simple más tarde! ¡Ya, vamos! ¡Muere! ¡Dicía! ¡Paso, rey, pa! ¡No te puedo ganar! ¡No hay tiempo! ¡No! La defensa es un muro. Solo quedan 30 segundos de la primera mitad. ¡Más! Queda un suspiro para el descanso. ¡No! 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 ¡Espectacular! ¡Ya está! ¡Ven, ven, ven! Buena parada del Canterbero. ¡Acá! ¡Pásamela! ¡Ven, ven! ¡Atención! Uno contra uno. ¡Mira el centro! Ahí hay calidad. Buena parada del Canterbero. ¡Otro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Último minuto de encuentro y último empujón. ¡Barcelona! ¡Sé que podéis dar mucho más! ¡Queremos ruido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué forma de marcar! ¡5-0! ¡Y esto sigue! ¡Pasad! ¡Os faltan a la oportunidad! ¡Viva! ¡Qué arte! ¡Qué habilidad! ¡6-0! ¡Y espérate, que Kuta marque más! ¡Yay, yay, yay! ¡Mátale aquí! ¡Solo 10 segundos! ¡10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡A otra cosa! ¡Mariposa! ¡Entiendo que nuestra próxima vez ganamos! ¡Y aún así no habéis parado de más! ¡Adaos un aplauso porque sois los mejores!